Ciero, hoy tu foto por Latina, a propósito del QR, que está a este lado, ahí está, pueden subir su foto. Hoy, por cierto, muchas familias han tenido clausuras con las celebraciones de sus hijos, ataviados con atuendos alusivos a las fiestas patrias, a las distintas regiones de nuestro país. ¿Qué les parece si vemos algunas fotos que ya nos han acompañado? Que viva el Perú por siempre, dice Gilmar. Felices fiestas patrias. Saludos a Latina Noticias. Ahí está, con la bandera en alto. Sio, feliz viernes, felices fiestas, listas para el pasacalle. Miren, una tapada limeña, una tradición hermosa con su abanico. Muchos colegios han tenido hoy presentaciones, escolares, nidos. Rosa, feliz día mundial del perro y feliz día, mi querido Perú. Esa es otra cosa, hoy es el día mundial del perrito. También nos pueden mandar su foto con el engreído de la casa, con la engreída de la casa, con sus perritos. Familia Anco Rivera, deseamos un feliz día del perro para Maya y Sasha. Bendiciones, ahí están Maya y Sasha. Sigan mandándonos sus fotografías, así que a lo largo de esta edición de Latina Noticias Mediodía vamos a compartirla. Sea que sus hijos fueron a alguna actuación por fiestas patrias, sea que quieren compartir la foto de su mascota, o sea que ustedes quieren compartir la foto mientras nos acompañan en esta edición, más que bienvenidas las iremos poniendo más adelante. A la una con dieciséis, preste mucha atención porque en fiestas patrias se incrementan los robos en casas, pero también las estafas a través de compras online. Por eso le vamos a dar algunas recomendaciones de seguridad para viajar tranquilo y para comprar por internet. De hacerse pasar por supuestos jugadores de fútbol hasta falsos repartidores a domicilio. Así se camuflan los robacazas, delincuentes que aprovechan los viajes por vacaciones en este mes para vaciar sus viviendas. En feriados largos salen las bandas criminales a buscar inmuebles. Por ello tenga mucho cuidado y esté atento. La delincuencia se reinventa y en fiestas patrias son las casas los objetivos preferidos. Ingresan a toda hora y sin importarles si son vistos. Los delincuentes hacen previamente un rastreo de información de sus víctimas por la zona y hasta por las redes sociales. Actualmente hacen una inteligencia social de los movimientos de todas las personas para ver quiénes viajan y apuntan ahí. Se dirigen a ese lugar, saben que no hay nadie. Aquí algunas recomendaciones. Si va a salir de viaje, evite publicarlo en redes sociales. Refuerce sus cerraduras y ventanas. No deje dinero y objetos valorizados en grandes cantidades. Y de ser posible, instale un sistema de seguridad o iluminación inteligente como luces con sensor. ¿Tiene sus cámaras? Ah, sí, cámara de seguridad. ¿Y siempre la está viendo por el celular? Ah, sí, por el celular. Otra recomendación es avisar a un vecino de confianza que estará fuera de casa. Solamente avisamos a los vecinos. Ahí está en contacto. ¿Tienen un grupo vecinal de WhatsApp? Sí. Al momento de viajar, procura cuidar sus pertenencias más valiosas y documentos. Este mes, con ingresos adicionales, se incrementan también las compras por internet y con ello también las estafas. En lo que va del año se han registrado 109 denuncias y más de 800 mil soles en pérdidas. Traen el equipo telefónico y al final esto llega a un hacker de los delincuentes y se traen todo nuestro dinero de nuestra tarjeta virtual o compras online. Es importante siempre ante una compra por internet verificar la reputación de la tienda online y que esta marca cuente con oficina física o dirección fiscal, así como teléfono e email. Voy a encontrar que en la parte superior izquierda hay un candadito y voy a encontrar en la parte inferior del portal, voy a poder encontrar toda la información al respecto de la empresa, su dirección física, sus canales de contacto. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en lo que va del año el hurto y robos son los delitos más graves. Tenga en cuenta estas recomendaciones y pase así unas buenas fiestas patrias.